La carrera más sencilla de llegar hasta la orilla es nunca mejor de nada Si te pases una vista, no me despedes de esta orilla nunca mejor de nada ¡Ajá! Amigos, miren Nos están robando el agua, este no es el paraíso que dicen algunas personas Nos están robando el agua, las niñas nos tienen todos secos y hasta basta de estar huestiar ¡El río no lleva a ninguna parte! ¡Ajá! 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 Mirando bien quien te quita ya que no es algo ambiental, lo cual nos atañe a todos y es justamente lo que se busca con el apruebo esta cuestión va maya, la izquierda va maya, la derecha va maya lo político, es una cosa de sentido común y ese tema de la sequía y el saqueo del agua que sucede acá y en gran parte de Chile es una verdad que tenemos que ser conscientes así que muy bien por ello además Música Música